Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias a un día más tomando un cafecito aquí por la mañana. Bueno, pues nada, vamos a ver hoy con esta tacita. Bueno, iré a coger uno. Venga, que os doy un minuto. Bueno, ¿qué comentaros? Pues empezamos la mañana con deporte. Hemos hecho los ocho kilómetros de carrerita y bueno, aquí estamos ya pues preparados para la batalla. Antes de nada, comentaros lo que os adelantaba en el día de ayer, que había finalizado este libro, 100 conceptos de psicología, un libro pues bastante interesante en el que introduce un poco el ámbito de aplicación de la psicología, digamos, a nivel, digamos, como teoría. Bastante interesante, aunque para mi gusto se queda un poco pasando de puntillas por los grandes temas. Pero bueno, sirve un poco para estructurar que la diferencia de alguna manera de la psiquiatría o de otras disciplinas médicas. Luego, por otro lado, pues este que ya os lo enseñé el otro día, la biografía de Tesla. Ha empezado a leerme la segunda biografía de Tesla, que os lo enseñaré cuando lo finalice y ya está comentado. Y por último, pues ayer finalicé este, que es el libro de la soldadura. Un libro de 600 páginas, pero que realmente los que estamos en proyectos y en proyectos de construcción, sobre todo de fabricación y montaje de tuberías, es un libro fundamental con las distintas técnicas que se emplean en la soldadura y además pues todo el aspecto de materiales, todo el aspecto de calidad de soldadura, etc. Un libro que realmente no es para leerlo de una sentada, pero como libro de consulta, fabuloso. Y para leerlo poquito a poco, con constancia, como decimos siempre, pues más que recomendable. Y bueno, y por lo demás, pues nada, nada más que comentar. Espero que estéis empezando muy bien el martes y que disfrutéis de lo que queda de vuestro café. Cada vez salen más buenos estos cafés. Chao.